El fútbol barrial, el que se juega los fines de semana, el que une a todos los vecinos quienes fijan su mirada en un balón perseguido por 22 jugadores, el que se juega en todo el país y por los mejores equipos o los que más suerte tuvieron, ese será el que brille en los escenarios deportivos de Napo. Una colorida apertura del Campeonato Nacional del Fútbol Barrial se dio este jueves en el Estadio de Federación Deportiva de Napo en Tena. Pichincha, Zamora, Guayas, Cotopaxi, Chimborazo, Esmeraldas, en fin, 32 equipos. Campeones y vicecampeones de 16 provincias se reunieron en esta fiesta que irá del 1 al 4 de noviembre, donde dejarán todo en las canchas de la provincia de Napo. Esta estadía de ustedes pues sea de lo mejor durante este proceso del campeonato y que gane el que mejor haga durante este proceso. Sirva para estrechar lazos de amistad y para perpetuar la unidad de nuestro país. El Ministerio del Deporte dotó de calentadores para todos los equipos campeones y vicecampeones del fútbol barrial en todo el país. Para las 24 provincias que se tenga ya una visión clara del trabajo del deporte barrial, porque nosotros estamos por ustedes y para ustedes. El primer encuentro se disputó entre el equipo Amazonas campeón del fútbol barrial en Napo versus el equipo de Zamora, que por tercer año consecutivo defiende su título nacional del fútbol barrial, que esta edición se desarrolla en la provincia de Napo. Juan Sarmiento Inunque, Ecuador TV, su televisión pública.